Reporte 100 de aprobarse esta iniciativa irían a elección popular en Sonora 15 jueces aquí en Hermosillo 15 jueces federales aquí en Hermosillo 2 jueces federales en Ciudad Obregón 2 jueces federales en Nogales y un juez federal en Agua Prieta además de 24 magistrados 24 magistrados que conforman órganos superiores a los jueces que revisan las sentencias de los jueces órganos superiores pero para platicar de los foros está con nosotros Hamlet García Almaguer diputado federal por Morena para que nos comparta sobre estos foros sobre el poder judicial Hamlet como estas buenos días audiencia en Sonora gracias Hamlet cuando empiezan los foros arrancan este jueves 27 a las 5 de la tarde en San Lázaro salón de protocolo C y esperamos la visita a la presencia de la ministra presidente de la Suprema Corte Norma Piña y de sus compañeros estaban confirmados ya varios de ellos esperamos que en las próximas horas terminen de asegurar su presencia y que estén presentes los 11 sería importante si quienes más van a poder participar a Hamlet van a estar los consejeros de la judicatura hay algunos que están en comisión fuera del del país y otros que andan un poco mal de salud pero yo espero que puedan estar los 6 el consejo de la judicatura se compone de 7 son 6 integrantes pero Norma Piña además de ser presidenta de la corte es presidenta del consejo de la judicatura y es algo que contiene la la reforma es un sistema anacrónico porque el consejo eh todavía supervisa la actuación de los jueces magistrados y ministros pero si la presidencia recae en la misma persona pues se convierte en juez y parte además de darle un poder eh extraordinario digamos dentro de un mismo órgano reunir esas dos dos funciones por ende se propone en la reforma crear un tribunal de disciplina judicial que sean órganos autónomos quienes revisen como como actúan los jueces si esta es una reminiscencia pues de otros de otros tiempos por ejemplo hace más de 30 años la primera votación que desarrollaban los legisladores los diputados era calificar su propia elección o sea llegaban al arranque del periodo de sesiones y la primera pregunta que les hacían era oigan les parece que fue válida la elección que los trajo aquí y como crees que votaban todos los diputados claro a favor ya después de eso se le adjudica esa facultad a un órgano autónomo que es el tribunal electoral pero en el poder judicial las cosas se quedaron así estancadas entonces ellos mismos son los que se califican se supervisan se sancionan pues claro que eso ha generado la tolerancia a la corrupción y enorme nepotismo que existe dentro del poder judicial federal sobre escuchar a las mujeres estaba escuchando tu crónica sobre lo que dice la nueva presidenta de la organización de jueces pues si las escuchamos de hecho lamentamos mucho que solo el 24% de las personas juzgadoras del país sean mujeres que el principio de paridad no haya llegado al poder judicial federal y también hemos escuchado a los grupos vulnerables casi no hay jueces indígenas casi no hay jueces con discapacidad pertenecen pues a una élite y reitero con graves problemas de nepotismo y de corrupción Juan Carlos si Hamlet van a participar entonces en estos foros quienes no están de acuerdo con la reforma al poder judicial y también obviamente quienes están de acuerdo con la reforma al poder judicial pero por ejemplo será posible que a partir de estos foros la iniciativa del presidente sea modificada mira a partir del propio calendario y de los temas que integra ya implica apertura para modificaciones el 2 de julio por ejemplo en Puebla el foro va a tratar sobre la justicia local algo que pues se había mencionado pero someramente en la iniciativa del presidente de la república con una modificación al artículo 116 constitucional pero podemos profundizar porque tienen razón es real quienes así quienes así lo afirman en relación a que no puede bastar una reforma a la justicia federal también hay problemas en la justicia local en los tribunales superiores de los de los estados en Guanajuato en el marco de toda esta discusión nacional tiene la desfachatez el gobernador del PAN Diego Sinue denominar como magistrada a la esposa del fiscal Samarripa que lleva 15 años en el cargo y significa pues que no tiene conciencia o que tienen un cinismo exorbitante porque todo el mundo está hablando del tema de la reforma judicial y aún así buscan colocar familiares de sus allegados e incondicionales es lo que ya no queremos para el poder judicial ni a nivel federal ni a nivel local y luego el 8 de agosto en Sinaloa que va a ser el foro más cercano a Sonora yo creo que va a ser en Culiacán tenemos un foro sobre la procuración de justicia y a mí eso me parece muy importante porque no no basta con la reforma en materia de impartición a nivel federal se requiere que sea a nivel local pero además ya tenemos que avanzar en la discusión sobre el futuro de las de las fiscalías tanto de los estados como a nivel nacional Juan Carlos la elección popular de ministros jueces y magistrados es un tema que se puede mover o es inamovible la elección popular la de los ministros de la suprema corte es irreductible la de los jueces y magistrados se tiene que revisar en torno a la pertinencia los sistemas y también el calendario hay una hay una entrevista por ahí reciente de Guadalupe con varios periodistas a nivel a nivel nacional en un café y ella mencionaba que el INE puede estar listo para organizar la elección judicial pero que tendrían que informarle si va a ser de manera escalonada si va a ser en un solo en un solo acto y también por supuesto se tienen que proveer los recursos para desarrollar la elección en todo en todo el país si va a ser con el mismo número de casillas o con centros de votación pero a mí la verdad que me agrada que la autoridad electoral ya diga que si tiene las condiciones para desarrollar una elección nada más requeriría el presupuesto a ver si entiendo pudiera entonces revisarse si se somete a votación popular jueces y magistrados entonces ministros va creo que sería más fácil que los electores mexicanos entendamos el cargo de los ministros pero por ejemplo se me hace un poco complicado de pronto acá en sonora ahorita comentaba la cifra son 15 jueces en hermosillo dos en obregón dos en nogales uno en aguapieta pero hay 24 magistrados de tribunales colegiados entonces de pronto decirle al elector vota por los tres magistrados que integran el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del quinto circuito por ejemplo o vota por el segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo o en o vota por el tribunal colegiado de apelación del quinto circuito o sea o sea yo no sé ni qué significa cada cosa pues no si a veces el abogañol es muy ríos sí pero cada circuito es un estado claro y ya se modificaron algunas cuestiones por ejemplo ahora ya se habla de tribunales colegiados de apelación entonces ya cuando hablas de una apelación la ciudadanía entiende que se trata de recursos que van a revisar qué es lo que dijo un juez de primera de primera instancia el poder judicial federal tiene una función dual revisa materia de amparo sobre lo que hacen las autoridades y jueces a nivel local esa es una parte y ahí están los tribunales colegiados de circuito y del otro lado también desahoga juicios normales en materia federal por ejemplo en contra de algún acto de autoridad a nivel nacional o algún contrato a nivel federal digamos que un particular es proveedor de bienes productos o servicios a una entidad de nivel federal la autoridad competente para juzgar sobre ese contrato federal es un tribunal a nivel nacional entonces se puede explicar a la ciudadanía cómo funciona lo importante aquí también es la la prevención de que se involucre el crimen organizado entonces tenemos que discutir profundamente qué vamos a hacer con los juzgados pues en entidades que son complicadas tenemos que discutir qué pasa en Sinaloa qué pasa en Jalisco qué pasa en Sonora en Michoacán en Guerrero en Tamaulipas por sólo citar algunos de los casos y ejemplos cómo va a ser el sistema para los jueces en materia en materia penal repongo algunos casos los jueces de intervención de comunicaciones dictan muchas medidas sobre personas que tienen teléfonos en estos estados intervienen llamadas en Sinaloa en Nuevo Laredo en Monterrey en Tijuana pero esos jueces no viven en Tijuana no viven en Nuevo Laredo no viven en Culiacán esos jueces viven en la Ciudad de México y desde aquí dictan sus medidas entonces es una oportunidad también para reorganizar la impartición de justicia podría tener jueces especializados en delincuencia organizada y que no residan por ejemplo en estas entidades federativas claro ya hay jueces especializados en competencia económica en telecomunicaciones en intervención de comunicaciones en ejecución de sanciones por ejemplo cuando quieres que te revisen en qué penal estás adscrito o si te dan la libertad condicional la preliberación por ejemplo pues son jueces en esta materia quienes lo lo pueden realizar entonces la especialización judicial también es importante y reitero también la parte de la de la paridad y por último los los jueces los magistrados y los ministros que deseen competir van a tener primero que realizar una valoración una introspección muy importante muy profunda y decidir si su vocación es la impartición de justicia o si lo están haciendo por un mero ánimo económico y me refiero a lo siguiente es ineludible que se va a establecer o se va a reiterar que también para el poder judicial nadie puede ganar más que el presidente de la república entonces los que aspiren a ser magistrados van a tener que decidir si quieren si aceptan ganar 127 mil pesos al mes y eso implicaría una reducción prácticamente de la mitad de su salario porque ganan más de 250 mil pesos mensuales los jueces de distrito más o menos ahí están en ese umbral quizás una disminución de 20 a 30 mil pesos de 150 a 130 pero los magistrados de circuito si están al doble y los ministros de la corte si están al triple quien quiera ser ministro de la corte tiene que saber que no va a ganar 300 mil pesos al mes sino 130 quien quiera ser magistrado de circuito tiene que saber que no va a ganar 257 mil pesos 130 y además tienen que saber que no van a tener pensiones doradas para su partido que hoy están garantizadas para los ministros de la corte Juan Carlos si y bueno también no cualquier persona se va a postular porque de acuerdo con la iniciativa del presidente son los tres poderes los que van a proponer candidatos a ministros de la corte candidatos a jueces y candidatos a magistrados 10 el ejecutivo 10 el legislativo y 10 el judicial en el caso actualmente para la corte el presidente es el que nomina y el senado vota participan estos dos poderes ahora le están dando participación también al propio poder judicial y cada uno de estos tres poderes es libre de configurar su proceso interno la suprema corte podría decir para definir mis 10 candidatos a la corte voy a hacer un examen nacional de conocimientos escrito y no hay problema la corte lo puede hacer y el legislativo puede decir yo voy a hacer filtros voy a revisar currículums que es lo que usualmente hace voy a hacer entrevistas voy a pedir ensayos ante la comisión de justicia por ejemplo y puede continuar con ese proceso y el ejecutivo puede establecer sus controles puede decir yo te voy a pedir un examen de control de confianza te voy a pedir que no tengas sanciones en materia económica o penales te voy a pedir que no estés dentro del poder judicial con decenas y decenas de familiares si es que tú aspiras a ser ministro de la corte que es algo que se acaba de revelar hay magistrados que tienen hasta 67 familiares entonces poder judicial familiar poder judicial federal Juan Carlos entonces cada poder va a establecer su proceso interno cómo va a diseñar su en caso de que se vaya a depurar sus 10 candidaturas en caso de que vaya a elección jueces y magistrados son dos por poder ¿no? son dos por poder en caso de jueces y magistrados es decir hay también para garantizar paridad una mujer y un hombre si aquí en Sonora tenemos 15 jueces habría entonces dos propuestas por juzgado por cada poder seis candidatos por juzgado sí correcto y bueno en el caso de los tribunales colegiados que son integrados por tres pues cada poder va a proponer dos ¿no? correcto dos y así sucesivamente entonces ¿va a haber campaña? es decir la iniciativa del presidente o la dictaminación que ustedes van a hacer van a incluir que hagan campaña los candidatos por ejemplo a ministros de la corte y si se aprueba jueces y magistrados también ellos la iniciativa del presidente señala que van a poder utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión por ejemplo en tu cadena de radio o en meganoticias donde también estás en tele pues hay spots de los partidos políticos ¿no? en estos tiempos de las elecciones de jueces y magistrados y ministros se les retiran esos tiempos oficiales a los partidos y se les asignan a los candidatos no por su afiliación partidista simplemente para que hagan uso de estos tiempos y no van a poder contratar spots adicionales y no van a poder hacer otro tipo de campañas y tampoco se les va a pagar a las cadenas de televisión o de radio por esos espacios son espacios gratuitos ¿qué van a hacer Hamlet García Almaguer para blindar que no se vayan a colar en estados como tú bien dices problemáticos en temas de crimen organizado jueces impulsados por el crimen organizado jueces a modo que puedan ser cómodos para el crimen organizado si te decía hay espacio para la especialización por ejemplo puedes definir competencias desde otras entidades federativas puedes hacer una lista de personas habilitadas que se vote a nivel nacional por ejemplo y no estatal por decir hacer una lista nacional como existe por ejemplo con las plurinominales que son 200 hacer una lista nacional de 200 jueces en esta materia y entonces ya son electos no en estado particular y ya de ahí bueno te pueden asignar tu jurisdicción pueden hacer el concurso a nivel federal y decir aquí te toca ser juez en Tijuana aquí te toca ser juez en Nuevo Laredo que además así ocurre en muchos de los casos no necesariamente son residentes de esas entidades federativas van circulando no con la frecuencia necesaria pero a veces los jueces sí circulan sí sí Hamlet García Maguer sí este finalmente te pregunto sobre estos foros que se organizan a partir de mañana en varias partes del país también en la en la Cámara de Diputados los jueces los jueces actuales magistrados actuales ministros actuales podrán postularse sí claro nada más tienen que hacer esa valoración esa introspección es decir su verdadera vocación es la impartición de justicia o están ahí por el mero ámbito económico pero si un magistrado que gana 260 dice no yo de Tottenham quiero seguir como magistrado aunque gane 130 se puede inscribir claro que sí sí muchas gracias Hamlet como siempre por aceptar estas conversaciones buen día Juan Carlos Reporte 100